Buenas tardes, buenas tardes, ay píjate, es que siempre lo hacemos temprano por eso, píjate, sé, gracias, ya tenemos Santa Claus, así es, así es, así es que hoy día vamos a presentar nuestros súper especiales con súper descuento para que ustedes lo pueden aprovechar y vamos a presentar a Beth Diseña y Nadia va a presentar los especiales y yo después los especiales de anfitrión. Miren, primeramente cómo se ve la mesa de hermosa, bonita se ve, y empezamos con nuestra olla, olla de 60 cuartos, miren nomás, qué hermosura, está grande, grande, grande. ¿Tiene su de esta, verdad, amiga? Sí, la parrilla. Miren, también trae la parrilla para los tamales, está muy bonita la verdad. ¿Esta es para las personas que hacen mucha comida o tienen una familia grande? Las que venden, ¿verdad? Pues, ¿qué pueden cocinar allí? Birria. Birria, tamales. Sí. Barbacoa. Pozole, ponche, lo que quiera. Y esta la tenemos por solo $349, más tax que envío, ¿ok? Todo es más tax que envío, pero en esta ocasión no necesitamos artículo a precio regular, así que pueden comprarlo el que quiera. Y también tenemos aquí el set de sartenes de Cook Solution. Este es el de 10 pulgadas. Ajá, miren la capa. Qué bonito está. También muy bonita. Ajá. Ok. Viene el set. ¿El set está el otro por ahí? No. Ok, el otro es un poco más pequeño que ese, es de 8.5 y vienen los dos por 189. Este. ¿Quién más? Ajá, tenemos la cacerola de 5 cuartos de acero enoxidable de 5 capas. Así es. Ajá. Es esta. ¿Esta? De 5. Sí. Este es de cucho, de... De jama. Hay, está con el cucho. Así es. Y son válvulas. Recuerden que en esta línea se cocina un 29% más rápido y retiene 67% de todas sus vitaminas y nutrientes Es un tamaño medianito para una familia, está súper Así es, cinco cuartos Y la tenemos por solamente $149, baratísima ¿Qué más? ¿Qué pueden cocinar en esa olla? Elotes, los elotes están en 15 minutos en esta olla Un caldito de pollo, frijoles también Arroz, el arroz La lenteja, o sea, el todo Así es Y tenemos el set, el set también de vida sana Este es de 1.5, ¿verdad? Este es de 2.5 Así es, tenemos el set por solo $269 Aquí le salen tres casas de arroz chicas Ya si ustedes quieren que les hagamos un paquete con estos tres, pues también se los podemos hacer para que tengan todo lo que es de vida sana Ajá ¿Y qué más tenemos? Este aquí Sí Tenemos esta olla que es de 7.5 cuartos clásica de acero inoxidable Este sí está grandecito, es de 7, ¿verdad? 7.5 con tapadera coladora Este sirve mucho para la sopa, ¿verdad? Sí, porque la puedes colar La puedes colar Y la tenemos nada más por $89 dólares ¡Wow! ¡Bien barata! Esta estaría perfecta para un regalo de Navidad Si le quieres regalar a tu suegra, a tu hermana, a tu cuñada, ese sería un regalo perfecto ¿Qué más tenemos? El sartén eléctrico para asar con antiadherente Es de 13 pulgadas Miren chicas, está súper hermosa ¿Qué pueden cocinar allí? ¡Wow! Una hamburguesa, una torta Porque tiene las rayitas y eso se le queda a la carne O aquí viene con, cuenta con, ¿cómo se dice? El cable, llega hasta cuánto, mira? 420 grados Esta la ponen ahí en su mesa en el centro y ahí mismo se lo cocinan sentaditas A mí me gusta mucho para afuera, para la llanda Exacto Y el verano Y esta la tenemos solamente por 219 Su precio de ella regular es de 350 Imagínense, se están ahorrando un buen de dinero Este también, amiguitos Pueden hacer una chuleta, ¿verdad? En esa, la parrilla Si se quieren agarrar Este, ¿cuánto se agarran? El cucharón está en 19 dólares Bueno, yo agarraría la ollita Y yo agarraría el, esto para los caldos, chicas, miren Y por ejemplo, Giseña, por la compra de los productos, se puede llevar la caja sorpresa Oh, sí, 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 tenemos una promoción que nos la pusieron, es como una tempranera, pero eso hablamos en un ratito con las tempraneras ¿Este, amiguitos? Ok El abrelatas, tenemos el abrelatas No, ok Sí, pero acuérdate que por toda la compra de los especiales se pueden llevar la caja sorpresa Sí, sí Sí, ok Ok 29 Aquí está Abrelatas 29 Bien útil aquí la cocina Ahorita que terminemos de hablar de todos los especiales, le vamos a hablar de las cajas sorpresas que tenemos por aquí Y el tortillero de cera, este tortillero la verdad que está buenísimo porque te mantiene las tortillas calientitas por mucho tiempo Cuando tú las haces a mano también, o lo puedes meter al maico con tortillas y te calienta Bien, bien, bueno, yo pues lo uso todos los días, ¿verdad? Y nada más lo tenemos por 15 dólares, así que aprovechenlo, ¿saben para qué? Para que ahora en Navidad calienten sus tortillitas y no estén cada rato caliente y caliente Te levantas de la mesa, está caliente y caliente Calientas muchas y lo dejas ahí en el medio de tu mesa y ahí se van a mantener calientitas Así que, cómpralo, solo por 15 dolaritos ¿Qué más tenemos? Ah, la otra vez Ok, aquí tenemos también Bien, estas son ofertas de última hora Que tenemos la cacerola de dos cuartos, miren esa pequeñita de acero inoxidable Esta se vende muchísimo Esta fue, por 49 dólares nada más, imagínense Miren, yo la compré casi en 100 dólares hace, ufff, fue la primera ojita que yo adquirí de Prensingar Se vende como un pan caliente Porque mira, si quieres cocinar un poquito, poquito arroz, ahí lo haces Poquito frijoles, ahí lo haces Poquito chorizo, ahí lo haces O sea que es bien práctica Por 49 dolaritos, ok No se lo pierdan Tenemos también el set de agua Sí, el set de barbella ¿Cuáles son los platos grandes? Pues son todos, son los platos grandes, 4 Pero, ajá, pero voy a decir que son 4 Son 4, el set de 4, ¿por cuánto? Por 54 Ok Ahora si quieren hacer su colección Igualmente vienen 4 para el sopa Por 49 Ajá Las tazas Ajá, el set de 4 tazas Por 49 Ajá Y los platos medianos como para el postre Miren nomás que bonitos están A ver si se ven aquí Este tiene un diseño No sé si logran ver Acá casi no se ve Por la luz, ¿verdad? Sí Se ven muy Pero está súper bonito el diseño Así es, son 4 A ver, ándale así Entonces, este Pues es la vajilla completa Para 4 personas Por si ustedes la quieren Este Nos pueden dejar ahí los mensajitos ¿Sabes qué? Queremos la vajilla completa Y a nosotros le damos el presupuesto De toda la vajilla También nos pusieron la freidora En especial Por 199 ¿Correcto, Aida? Sí, por 199 ¿Cuánto es prensa regular? Precio regular de ella es 299, 95 Así deja la botesta nueva Ok Este Y ahorita la pueden agarrar Por 199 Más taxi envío Les quería enseñar La bandejita Pero es de 4 cuartos, chicas Sí La capacidad Ajá Y con antiadherente 4.2 cuartos No le roben los cuartos Vamos a Vamos a hacer recetas Entonces vamos a enseñarle Cómo se usa y todo eso Y para las chicas que Que se quieren cuidar Porque ya empieza de enero Y quieren Llevar una dieta saludable Esta se la recomiendo al mil O las personas diabéticas Todo O sea Así es Para cuidarse Y también Tenemos estas 4 copas rojas Pero no las tenemos para verlas Pero están por 34 también Y básicamente También tenemos El tazón de cristal Pero no lo tenemos para mostrarlo Está por 59 No No Esta es la que yo pensé que Y básicamente Eso es todo De los especiales Ahora les quiero hablar Nada más déjame decir Porque a veces me preguntan mucho De este Estos son Topercitos Súper prácticos Para lonche, chicas Es de ¿Cuánto es? De una taza Ah Súper buenas Ok Esta porque A muchos me han presentado De este Ok Este salen Son 2 por 22 Este es Wow Está bien grande Oh my god Qué bonito Bien, perdido Miren Si no se lo ven en vivo Y en directo Abrázalo Ok, chicas Primero se lo voy a enseñar Así porque la base Viene aparte La base la venden aparte Ok Lo que viene en especial Es el puro jargoncito Está grandísimo Miren Y solo por 169 dólares Wow Para que decorar Este En tu casa En tu sala Para poner un arreglo de flores también Está bien hermoso La verdad que no lo había visto yo en vivo Porque en la foto se ve pequeño Pero en vivo está grande Pero sí les voy a decir que está delgadito O sea no está grueso Para que no salgan con la sorpresa que no les gustó ¿Verdad? Sí Está muy bonito Pueden decorar con flores Para navidad Verano Invierno Esta es la base Pero la base no está disponible No está disponible Si se lo ven en la parte Así es Bueno ya terminamos de hablar de todos nuestros especiales Ahorita Ibele les va a hablar de lo que es de Anfitriona Pero les quiero también dejar saber de los regalitos Miren Venga amiguita Estos regalos Cuando tú haces una compra de 40 dólares Entonces tú puedes beneficiarte con un regalo sorpresa por tan solo 11 dólares No sabemos lo que viene aquí Porque pues es sorpresa ¿Verdad? Pero el precio de lo que trae adentro puedes agarrar desde ¿Cuánto es? 24 24.95 hasta 184 Puede ser que te llegue algo de 100 Algo de 24.95 Pero no menos de 11 dólares Y tú nada más vas a pagar por cada una de ellas 11 Y como te digo este Por cada 40 dólares ¿Cuántas? Puedes agarrar una caja ¿Cuántas? ¿Más una? Hay límite Límite 3 cajas por cliente Así que sí Puede decir que vendas Que agarres como 200 O que agarre esto Puede agarrar los 3 cajas Exactamente Límite 3 cajas por cliente Así que esto es extra Ya saben Si nos hacen un pedido Pregúnten por las cajas por regalas Exactamente ¿Por cuánto? Mira por 11 dólares 11 dólares Ya compraste el envío, ¿verdad? Sí El taxi el envío se va a hacer ya cuando hagan su orden Ahí es donde Ahí viene todo Ok Pues anímense chicas a los especiales Porque está Y es súper súper bueno Y hicimos dos cajas de diferentes tamaños Porque les puede llegar una grande O una pequeña Un cucharón A mí me ha llegado como cuchillo Este ¿Qué más son ya? ¿Qué te ha llegado aquí más? A mí me han llegado unas copas No decían llegar Pueden llegar hasta cazuelas Sartenes Puede llegar dependiendo de Es la suerte Si compras las vajillas Por cada compra de 40 dólares Pero límite 3 Tempranera Que solamente dura por 3 semanas Que viene este batidor 4 en 1 Este batidor 4 en 1 Por sólo $29.95 Con una compra o venta de $350 Está súper hermosa Y también vienen unas tazas blancas Son 8 tazas blancas Solamente que esta es taza de color agua, ¿verdad? Pero vienen este, por ejemplo, como la tempranera 8 tazas agua que son grandes 8 tazas blancas que son grandes por $29.95 también Y esta batidora por $29.95 con venta o compra de $350 Si eres una persona que compra más de $350 Automáticamente te conviertes en anfitriona, ¿ok? ¿Cómo puedes escoger, por ejemplo? Puedes escoger La batidora y también las tazas También puedes escoger las tazas Y también tenemos Por la venta de $350 Tenemos dobles créditos ¿Qué quiere decir dobles créditos? Por ejemplo, por la venta de $350 Normalmente La compañía nos da un crédito o como un cupón De $85 Entonces, en este caso Si agarras Los créditos dobles Se van a duplicar Los, este Los créditos Serían $170 En total Y tú pagarías solamente $29.95 ¿Ok? ¿Qué es lo que puedes agarrar con eso? Porque ese es como dinero Es cupón Pues, este Puedes agarrar lo que tú quieras De nuestro catálogo ¿Ok? Y hemos puesto Como un ejemplo Que puedes agarrar La plancha 13 Antiadherente O el comal de hierro forjado Puedes escoger Cualquiera de ellos Y solamente pagarías $29.95 Esto tiene un valor de $170 Más taxa si envío ¿Ok? Y entonces Y también Por la Por cuando ya Uno vende Este, por ejemplo $550 Puedes agarrar a la batidora Las tazas Puedes agarrar a la plancha Y también puedes escoger Estos Este sartén de 14 pulgadas Hacer un oxidable Coox Solution O puedes escoger Los recipientes Que están aquí Que son 14 piezas Son 7 piezas Y con tapadera Y todo Son 14 piezas ¿Ok? Y Vamos a enseñarlo Mirenlo Como está De hermosa Está Grande Me encantó Porque está ¿Qué cocinarías aquí? Es súper hermoso Me ha de hacer bonito El arroz Porque está amplio ¿Verdad? También puedes cocinar Este bistec Unas fajitas De todo ¿Verdad? Yo puedo Puedo hacer aquí Tallarín y rojo O no sé Un Lo hemos saltado Entonces este Está súper súper bonita Puedes escoger cualquiera De estos ¿Ok? Y Y por ejemplo Por la venta de 750 Puedes escoger Puedes escoger entre esta cacerola La olla de 12 cuartos Hacer Anoxidable Y Cox Solution O nuestra hermosa batidora Por solo 149 Si tú no tienes la batidora Aprovechalo Puedes compartir los especiales Con tus familias Con tu hermana Con tu comadre Con tu amiga Con quien sea Y entonces Este tú Te la puedes llevar Por solo 149 95 Y si tú llegas Pues a la venta De 750 Te llevas Las 8 tazas La batidora Te llevas la plancha Y te puedes llevar Esta hermosa Tengo cacerola De 14 pulgadas Y la hermosa batidora Wow Aquí lo tenemos Todo eso Súper súper hermosa Así es que este Y pues tus créditos Van subiendo Si eres este Un Si vende 750 Vas a tener 380 de crédito O sea que Con eso Tú puedes agarrar Cosas del catálogo ¿Ok? Entonces Pues gracias Por habernos acompañado Te pido que Que nos sigas ayudando A compartir El video Dale like A nuestra página Y Este Aprovecha Estos especiales Llévate Llévate La caja sorpresa Porque la caja sorpresa Viene Buenísimo Buenísimo Porque el valor Es de 24.95 A 184.95 El valor ¿Ok? Y entonces Te puede llegar Cosas grandes No va a venir Menos de 24 dólares Entonces este Aprovechalo Por compras pequeñas Que puedes hacer Este Tú te lo puedes llevar Tenemos este Envíos A todo Estados Unidos Puerto Rico Hawái Y también Si quieres registrarte Con nosotros También te podemos ayudar Como la información En la compañía Se gana Cheque Descuentos Por la venta Que tú hagas Los créditos Por la venta Que tú hagas Y cuando eres Una consultora nueva Tienes regalos Por la venta Que haces Así que este Pues comunícate Con nosotras Y este Aquí estamos Para ayudarte Chicas Respídanse Bueno pues Hasta aquí Llegamos Con este video Gracias por acompañarnos Y déjenme algo más chiquito Para caber Para caber En la cámara Está muy alta Que tiene que quitar Sus tacos Ella Sus tacones Y nosotras Nos tenemos que Por lo bueno Yo Mira que lo quita 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 Hasta luego Hasta luego Yo soy Maísa Pasen un poquito